Hola, ¿me escucha? Perfecto, buenas noches. Ah, buenas noches, doctor. Mire, déjale cuento lo que me pasa. Va. Este, yo desde niño siempre he querido ser músico. Este, desde que tengo niño, desde que soy niño, pues he estudiado. Este, estudió, antes que tenía más tiempo en la secundaria, estudiaba unas ocho horas diarias. Ahorita por el trabajo, unas cuatro. Este, siempre he querido estudiar, este, en una escuela. El problema es que son demasiado caras y realmente no creo tener la solvencia para pagarlas porque yo soy el que me hago responsable de mí. Este, crecí sin mi papá y mi mamá, pues no trabaja. Y aparte, pues yo me hago cargo de mi mamá. Guau. Este, ¿dónde está en qué? Pues vivo en provincia. La manera en la que quiero desarrollarme no es posible aquí. Digo, aparte ahorita está todo parado por la pandemia. Mi idea, mi plan era juntar dinero para en un futuro irme. O sea, a lo mejor en un año o dos. No hay, no hay, no hay realmente respuesta a lo que, a, ¿cuándo se va a terminar esto? Este, también soy enfermero, este, ya terminé mi carrera, ahorita estoy trabajando. Y realmente no estoy trabajando en la música porque lo que yo quiero no es como tocar en grupos de fiestas o así. Yo quiero tener mi proyecto mío. Pues realmente eso de ser un músico de sesión no me interesa en lo absoluto. Pero, ¿por qué dices que no puedes hacerlo desde solo con videos de YouTube o comprar algún tipo de programa online o algo así? Ah, bueno, de hecho también le iba a comentar de eso como si me pudiera un consejo. Uno de, de lo que, de las cosas que quiero hacer es empezar a grabar tutoriales y clases, este, haciéndolas con el fin de que gente que, como yo, que a lo mejor batalló para conseguir un maestro o algo, pues pueda aprender de ahí. Entonces, de hecho ya hice mi temario y pues lo relacioné, digamos, un tema, digamos acordes y dividirlo en tres videos, un acorde de teoría, un video de teoría, uno de práctica y otro de ejercicios. He estado haciendo eso. La onda está en que ahorita solo cuento con la cámara de mi teléfono. No requieres más, amigo. Pues sí, de hecho no, pero digo, pensé en drogarme en Coppel y me saco una camarita. No. Me espero unos dos meses y para que esté más nice los videos, ¿no? No, a ver, a ver. ¿Qué me recomienda usted? Escuche, escuche, escuche. En ese sentido. Yo empecé en el 2009 con la cámara de mi computadora que no daba más de 480. Era una basura. Y aún así lo que importa no es la cámara, lo que importa es el contenido. Si el contenido es bueno, la verdad es que en música yo tendría un contenido más bien hecho en PowerPoint o en algún tipo de presentación en donde tal vez yo aparezca muy poco o mi voz aparezca en off. Entonces, podrías trabajar de esa manera. Entonces, creo que si nos enfocamos en gastar dinero para endrogarme en que se vea bonito, olvídalo, no sirve. La gente busca, hoy la gente busca más el contenido que la calidad del contenido. O sea, si es bonito, si de pronto voy a ver, no sé, las ruinas de Grecia en 8K. Uf, qué chingón. No, pues sí. Pero verte a ti tocar la guitarra o el piano en 8K no tiene sentido. Bueno, realmente sí. Y bueno, de hecho he empezado con eso. Lo que me preocupa es que pues tengo que hacerme cargo económicamente de mi madre. Mi hermano también, pues él realmente es, digamos, mitad y mitad. Pero pues yo tendría que irme de donde vivo ahorita. ¿Por qué tendrías que irte? Digamos, es a largo plazo. ¿Mande? ¿Por qué tienes que irte? No entiendo. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de músicos profesionales con los que he platicado, que incluso son de aquí de donde vivo, pues han hecho eso. O sea, es el consejo que me dan. Y digo, bueno, pues no estaría... A ver, escuchen una cosa. Eduardo, escúchame una cosa. Me acabas de decir, los músicos profesionales con los que he platicado, ¿que viven donde tú estás? No, o sea, de hecho ya no viven aquí. Ah, ok, no me asustes. Dije, pues así que muy chingones no son. No, pues no. O sea, pues se fueron de aquí, ¿no? Porque por lo mismo, o sea, de que en una ciudad es más fácil. ¿Pero más fácil qué? ¿Qué quieres hacer? Bueno, hay más gente, más bien. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Tocar en la calle? No, o sea, tener como mi banda de rock, pues, de rock progresivo, que es lo que me gusta. Ten tu banda de rock donde vives ahorita, saca un chingo de videos de YouTube, saca un chingo de videos, y entonces te van a encontrar. Pero ahorita en plan, en pandemia. No, pues no, no, es imposible. O sea, yo lo pensaba en un año o dos. Pero hazlo ya. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un año o dos? No, o sea, el hecho de irme, no de empezar a componer. Te estás preocupando por dos años y no has empezado hoy. Sí, de hecho, sí, estoy regándola ahí. Demasiado. Ya te dije, no, a ver, amigo, concéntrate hoy. Concéntrate en hoy. Haz lo que tengas que hacer, empieza a trabajarte hoy, y ya, si mañana te tienes que ir, verás cómo chingados lo haces. Pues sí. Tienes razón, doctor. ¿Va? Va. Curado, mi cielo. Sale, muchas gracias.